hoy 4 de febrero celebramos a san nicolás estudita en constantinopla san nicolás estudita monje que fue exiliado repetidas veces por defender el culto de las santas imágenes y terminó sus días como egúmeno del monasterio de estudión nicolás aquel que es vencedor del pueblo de la multitud es de origen griego este nicolás nació en sidonia ahora canea en creta de padres acomodados quienes lo llevaron a los 10 años de edad a constantinopla con su tío teofanes al monasterio de estudios el abad quedó muy impresionado con el jovencito y le permitió entrar a la escuela del monasterio donde pronto se distinguió por su docilidad y ahínco para aprender a la edad de 18 años se hizo monje y se notó que la obediencia a la regla no representaba ningún obstáculo para él pues ya había llegado el dominio de sí mismo no estaba destinado a nicolás para llevar una vida pacífica en aquellos tumultuosos tiempos mientras que en constantinopla iglesia la iglesia era cruelmente perseguida por los emperadores iconoclastas no pasó mucho tiempo sin que fueran desterrados nicolás el patriarca san miséforo el abad santeodoro y otros y nicolás hizo todo lo que pudo para ayudar a sus compañeros y aliviar sus sufrimientos después del asesinato de león quinto el armenio la persecución fue disminuyendo y se permitió a los expatriados volver pero en tales condiciones que no todos aceptaban cuando santeodoro murió san nicolás que había sido un discípulo modelo para los demás se convirtió en su guía y maestro la persecución duró hasta la muerte del emperador teófilo en 842 cuando su viuda teodora hizo volver a los siervos de dios desterrados y restituyó las imágenes que se veneraban en las iglesias entre los que regresaron estaba el nuevo abad de los estuditas a quien después sucedió san nicolás en diciembre de 858 comenzó una tremenda disputa de gran trascendencia cuando se destituyó a san ignacio de la sede patriarcal de constantinopla y pusieron a apotios nombrado por el emperador miguel tercero san nicolás no quiso tener ningún trato con él y se desterró voluntariamente negándose a volver a la amistad de miguel quien entonces nombró otro abad por varios años el santo anduvo errante pero al cabo fue aprehendido y enviado de vuelta a su monasterio donde fue puesto en completo aislamiento por ese motivo no pudo obedecer el llamamiento del papa san nicolás primero que deseaba examinarlo como testigo en favor de ignacio en 867 mataron a miguel y su sucesor el emperador basilio no sólo restituyó a san ignacio sino que también deseó restablecer al abad nicolás quien sin embargo se excusó por su avanzada edad murió entre sus monjes y fue sepultado junto a santeodoro su gran predecesor un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video